¿Qué es el Plan de Igualdad? Tanto políticamente como técnicamente se ha ido dirigiendo estratégicamente ese interés. Canvia la ley de servicios sociales y de alguna manera se intenta estructurar los servicios sociales desde una otra perspectiva y es ahí justamente cuando entran los nuevos equipos. En el que entra también la Unidad de Igualdad y también entra, por supuesto, la Asesoría Jurídica Técnica en Servicios Sociales de Atención Primaria Básica. El trabajo con las asociaciones ha sido muy importante. También creamos una Unidad de Igualdad anterior a la ley. La ley empezó en el 2004, pero nosotros creamos una Unidad de Violencia de Género, Atención a la Violencia, con policía. Y esto fue anterior a la ley, con lo cual sería el 2003. Y ya teníamos un protocolo de trabajo con el tema de violencia. Es el Plan Corresponsables. Dentro del Plan Corresponsables, que es un plan que es de la Secretaría de Estado para la Igualdad y contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad, financiamos un servicio de conciliación que facilita la conciliación a las familias que trabajan los fines de semana. Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana damos cobertura a esas familias. Estem coordinadas en todos los servicios específicos, que se dediquen específicamente a la violencia de género, pero continuamos en esa tradición de atender como administración propiedad, más próxima a las mujeres que tenemos. Tanto en la atención individual en un momento determinado, como en todas aquellas acciones comunitarias y todas aquellas acciones, por decirlo de alguna manera, que son de prevención de cara a la población en general. Este es un pueblo muy activo, como ha dicho Carmen abans, y como continúa siendo desde que está en Loreto. Esa es la realidad. Gracias por ver el video.